Hola, hola, estimados amigos de Práctica Test, nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma, saludarlos en nombre de todo el equipo. Hoy día nos toca hacer un repaso general referente al libro para la conducción en Chile. ¿En qué tema vamos? Vamos en el tema número 7, que corresponde a la conducción en circunstancias especiales. Si lo llevamos al libro para la conducción en Chile, es la página 108 aproximado. Así que desde ya voy a compartir la pantalla para que vamos conversando paralelamente junto a la plataforma y el libro para la conducción en Chile. Voy a la pantalla. Ahí estamos. Ya en su aparato tecnológico debería comenzar a aparecer parte del libro para la conducción en Chile. En la página 108, acá al costado derecho, son 170 páginas. Vamos aproximadamente en la 108, ya casi pasadito de la mitad. Así que ya es muy buena lectura. Aprovechamos de saludar a nuestros amigos que se conectan directamente con nosotros, en vivo y en directo, ya que son alumnos premium, hablando como por Alejandro, Andrés, Bárbara, Daniela, Edith, Fernanda, Hilda, a Jaime, a Carla, Marcelo, a Tiare y Sofía. Aprovechamos de saludar a todos nuestros amigos, también que se incorporan con código de usuario, esperando que sea una clase provechosa para ustedes y para la memoria del examen que tengan que dar en la CONACET. Así que comenzamos. Dice lo siguiente. Conducción en circunstancias especiales. Vamos a partir por la conducción en la oscuridad. Una importante lectura que vamos a ver para poder conducir, por supuesto, cuando ya la luz día no nos acompaña mucho y a veces tampoco el alumbrado público. Pero vamos a ver en general a qué corresponde este tema número 7. La plataforma nos dice lo siguiente. Que son circunstancias adversas, ya sea de clima o iluminación, que pueden obstaculizar de forma negativa la buena conducción del vehículo. Vamos a establecer reglas básicas para la conducción, ya sea con lluvia, especialmente con el agua planning. ¿Recuerdan qué es el agua planning? Es cuando nosotros pasamos a alta velocidad por pozos de agua, los cuales no pueden, por la velocidad tan alta que llevamos, no puede el agua entrar en los surcos. Por lo tanto, se produce como una ola de agua y el auto también toma un pequeño saltito. Eso es el agua planning referente a lo que es la lluvia. Entonces, también es una circunstancia complicada o especial en la conducción. Recuerde que si hay un agua planning en algún lugar y de acuerdo a la velocidad alta que lleve, puede desviar la dirección del vehículo. También hay una circunstancia especial con nieve, niebla y fuertes vientos donde tenemos que bajar la velocidad y también vías que no están lo suficientemente iluminadas. Dice acá de forma deficiente como pueden ser los túneles. La entrada de los túneles a veces nos complica bastante, aunque por la legalidad de hoy los túneles deberían tener una buena luz día. Los objetivos de este tema de la conducción en circunstancias especiales es conocer qué circunstancias de climas son adversas para poder encontrarlas en las vías. Establecer un protocolo de acuerdo a cómo actuar en el volante en caso de lo que hablábamos con el agua planning. Definir el significado de cada una de las luces de nuestro vehículo y de los restos de los usuarios de las vías. Otro punto, identificar qué circunstancias conlleva conducir con un remolque y qué consejo debemos de seguir. Y por último, reseñar cuáles deben ser las claves de actuación en las circunstancias de conducción en túneles. Ahí tenemos todos estos temas puntuales que vamos a ver hoy día, partiendo por la conducción en la oscuridad, la carga, la autopista y en distintas condiciones de clima, ya sea nieve, hielo, niebla y viento fuerte. Eso es como el contenido completo de las circunstancias complejas o adversas o especiales que le llaman mucho. Vamos inmediatamente a ver qué nos dice el libro nuevo conductor. En este caso, libro para la conducción en Chile. Ese es el nombre de el libro nuevo. No tiene muchas diferencias con el libro anterior. Hay muchas preguntas referentes a esa índole. No se preocupe, ya que solamente cambian algunos puntos de vista, pero la legalidad es la misma. Conducción en la oscuridad. Dice que un vehículo que circula una velocidad cercana a los 90 kilómetros por hora, la persona que conduce va con una mirada fija hacia el frente, ¿cierto? De pronto siente un golpe en la carrocería y se presenta y se pregunta qué es lo que puedo hacer. Luego piensa qué debe hacer si ha sido un animal pequeño. Al día siguiente lee en el periódico que un peatón fue atropellado por un automovilista que huyó. El lugar de siniestro coincide próximamente con el lugar en el que sintió el golpe en la carrocería y un terrible pensamiento se le viene a la mente. Luego de unos días va a carabinero donde se confirma que tiene que haber sido él quien atropelló y mató a esta persona. Esa es una de las partes, por supuesto, hipotética que aparece en el libro para la conducción en Chile para ver cómo nosotros tenemos que actuar de acuerdo a esta definición. Dice, desgraciadamente, dice acá, no es ficción, se sacó de una parte real, pero por supuesto que va en una hipótesis, sino que ha ocurrido en la realidad y podría sucederle a cualquiera que carezca de los conocimientos y prácticas necesarias para conducir en la oscuridad. El riesgo de un siniestro es mayor durante la noche. En otras causas, por nuestras limitadas capacidades para ver en la oscuridad, nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. Imagínense que aquí es un ejemplo solamente de una habitación que no está iluminada o de una que esté iluminada a una que tenga oscuridad. Hay un cambio totalmente de visión y de claridad. De igual modo, como ya hemos visto al conducir en la oscuridad y aunque nos miremos directamente, no miremos directamente los focos del vehículo que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente nuestra visión. En caso de que esto ocurra, debemos inmediatamente reducir la velocidad o detener el vehículo si es que fuera esto necesario. Para prevenir los siniestros de tránsito, aumenta la distancia entre tu vehículo y los que te anteceden. O sea, esto se llama distancia de seguridad. La distancia de seguridad, estimados amigos, es más o menos tres segundos del vehículo que me antecede cuando el vehículo va en movimiento. Y cuando no está en movimiento, otro tipo de distancia de seguridad es poder ver los neumáticos del vehículo que nos antecede. Ya ahí tenemos respuesta a todo lo que nos conlleva. Tal como decíamos, esto es una hipótesis de una conducción, pero lamentablemente ha ocurrido en bastantes ocasiones y acá nos dice que no es ficción porque ha ocurrido en bastantes lógicas. Nuestra capacidad de calcular distancia depende de que veamos colores y contornos claros. En la oscuridad estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por el efecto de la niebla o la lluvia. En estas condiciones, el tránsito o tráfico que le llaman acá, que viene en sentido contrario, parece encontrarse más lejos de lo que realmente está. Esto puede hacer que presente problemas para percibir la distancia cuando nosotros deseemos adelantar a otro vehículo. Acá hay un tema importante también para no producir esa ceguera en la parte visual, para no producir un encandilamiento que le llaman. Es importante aproximado 200 metros del vehículo que nos confronta, que nos enfrenta, cuando tenemos la luz alta, bajar las luces, porque esto va a llevar a que el vehículo o el conductor del vehículo que nos enfrenta no sea encandilado y pueda concurrir en un siniestro de tránsito. Al conducir en la oscuridad, las posibilidades nuestras de descubrir un obstáculo pueden depender de la potencia y ajuste de las luces, la capacidad que tengamos visual, la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo, la lluvia, niebla o nieve, la potencia de las luces del vehículo que vienen en sentido contrario. Acá tenemos un gráfico de las distancias de visibilidad que nos ayudan bastante a poder identificar o poder tener claridad de lo que estamos mirando. Dice que con luces bajas las ropas oscuras se distinguen en 25 metros. Las ropas claras se pueden distinguir en 60 metros. Las ropas reflectantes se pueden distinguir hasta en 125 metros. Esto tenemos que aprenderlo, por supuesto, si es que se puede de memoria, porque pueden ser posibles preguntas de examen. Con luces altas se puede distinguir una ropa oscura hasta 150 metros, ropas claras 300 metros y ropa reflectante 450 metros. Este es fácil de aprendérsela porque la visibilidad de las distancias se puede distinguir de 150 en 150. mire 150, 300 y 450. Es fácil distinguir la distancia de visibilidad con luces altas. Con luces bajas cuesta un poquito memorizársela. 25 metros, 60 metros y 125 metros. Es importante no confundir la potencia de las luminoso de las luces de nuestro vehículo. Recuerden que recuerden que las luces bajas tienen un alcance de potencia de las luminoso hasta 50 metros y las luces altas un alcance de las luminoso hasta 150 metros. No confundir con la distancia de visibilidad no es lo mismo que el as luminoso y la potencia que alcanza a iluminar. Ya para que lo tengan claro eso. Acá tenemos un gráfico de identificación para que tengan mayor memoria gráfica. No confundir con luces bajas y luces altas. Vamos con el encendido de las luces. ¿Qué nos dice por acá el libro para la conducción en Chile? Para poder ver y ser visible desde media hora después de la puesta de sol y hasta media hora antes de su salida. Y cada vez que las condiciones de visibilidad lo hagan necesario. Mire que importante visualizar inmediatamente el dibujo que nos presenta el libro para la conducción en Chile. 30 minutos desde que comienza a esconderse el sol. Eso se llama puesta de sol. Cuando se esconde el sol. Ahí 30 minutos después posterior a la puesta de sol nosotros podemos prender las luces. Desde ahí en adelante ya en la conducción no podemos apagar las luces hasta 30 minutos antes de su salida. Los vehículos deben circular obligatoriamente con las luces encendidas. Luces bajas en las vías urbanas y luces altas en las vías rurales llamadas caminos o vías rurales. Sin embargo y según lo demuestra la experiencia tanto internacional como nacional al respecto resulta aconsejable que incluso durante el día los vehículos circulen con luces bajas encendidas ya que así se hacen más visibles. Bueno hay algunos vehículos estimados amigos que hoy día vienen incorporadas sus luces de posición. Perdón usted enciende el vehículo y no se la pagan por ningún motivo y tiene que circular con ella en el día y en la noche con las luces porque traen un dispositivo de encendido y luces automático. Y por ende aumenta las posibilidades de ser oportunamente percibido por los y las peatones y demás personas conductores. En vías interurbana cuando hablamos de interurbana son aquellas en las cuales sale del área urbana y se presenta ya sea en una autopista en una carretera. Dice aún cuando no esté oscuro ni las condiciones de visibilidad sean reducida por lluvia u otras causas deben circular siempre con luces encendidas. Se dan cuenta por eso en las autopistas cuando usted ingresa a una autopista dice debe encender las luces porque las autopistas son vías interurbanas. Lo mismo que las carreteras. En ningún caso podrá circular con las luces de estacionamiento encendida. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos conductores que por precaución circulan con los intermitentes encendidos. Hazard le llaman o luces de estacionamiento. No se puede circular con los intermitentes encendidos. Porque eso indica que usted está con el vehículo paralizado. Por lo tanto cada vez que usted circule por la vía pública debe hacerlo en ningún caso con las luces de estacionamiento encendidas. Eso es lo que quiere indicar acá el libro para la conducción en Chile. Vamos a la plataforma a ver en qué podemos avanzar. Conducción en la oscuridad. ¿Cierto? Acá estamos ya. Todo esto lo hemos visto en el libro Nuevo Conductor. Se da cuenta. Distancias de visibilidad. Ahí está el mismo dibujito que veíamos en el libro Conducción en la oscuridad. Vamos a ver qué nos ayuda la plataforma con este video para poder recordar con mejor razón lo que estamos estudiando. La oscuridad aumenta significativamente el riesgo de accidentes durante la conducción nocturna. Nuestra capacidad visual se reduce en condiciones de poca luz, lo que dificulta la conducción segura. Adaptación a la oscuridad. Nuestros ojos necesitan tiempo para adaptarse a la oscuridad cuando pasamos de un ambiente iluminado a un oscuro. Incluso sin mirar directamente los faros de los vehículos que vienen en sentido contrario, podemos experimentar efectos de ceguera temporal que empeoran nuestra visión. Calcular distancias. Calcular distancias en la oscuridad es complicado porque dependemos de ver colores y contornos claros que se difuminan en la oscuridad. La niebla y la lluvia también reducen la visibilidad, haciendo que los vehículos que vienen en sentido contrario parezcan más lejanos de lo que realmente están. Esto puede llevar a errores al adelantar. Factores de visibilidad. La posibilidad de detectar obstáculos mientras conducimos en la oscuridad depende de varios factores. Potencia y ajuste de sus luces. Capacidad visual del conductor. Capacidad de reflejar la luz del obstáculo. Condiciones climáticas. Lluvia, niebla, nieve. Potencia de las luces de los vehículos en sentido contrario. Distancia de visibilidad. La visibilidad se ve afectada por la potencia de las luces y la ropa que llevan las personas. Conducir en la oscuridad requiere precaución adicional. Ajuste adecuadamente sus luces y esté atento a las condiciones climáticas para mejorar su seguridad y la de los demás en la carretera. Muchas gracias profe Anthony. Teníamos a nuestro profesor Anthony ahí haciendo una explicación pero tremenda referente a lo mismo que hemos leído en el libro para la conducción en Chile con el tema conducción en la oscuridad. Ahí teníamos lo que vemos referente a cuando debemos encender las luces y poder apagarlas por supuesto. Ya, el manejo de las luces en un encuentro, importantísimo lo que estábamos hablando. Cuando nos encontremos conduciendo en la oscuridad y en vías no urbanas, ya sea interurbanas, y veas que se aproxima a otro vehículo en sentido contrario, cambia a luces bajas para no cegar al conductor que viene al frente. Esta precaución se aplica a todo tipo de vehículos, incluidos los ciclistas. Además, dirige tu mirada hacia el borde derecho de la calzada para mantener una conducción segura. No es necesario que bajes las luces cuando te cruces con peatones. Ya, es importante esto. Bajo las luces solamente cuando me cruzo o tengo un encuentro con vehículos, no con peatones. Reduce tus luces con la antelación adecuada, pero no demasiado pronto, a menos que uno de los conductores se vea desiluminado por las luces del otro y todo el espacio entre ambos vehículos debe permanecer iluminado. También es importante que cambiemos las luces altas justo después de cruzarnos con otro vehículo para recuperar una mayor visibilidad de posibles obstáculos o peatones que caminen por el costado derecho de la calzada. Debemos alejarnos del borde derecho para evitar chocar con algún obstáculo y reducir la velocidad, ya que nuestra visibilidad estará limitada por el cambio de visibilidad. Si la carretera es ancha, podemos esperar un poco más antes de cambiar las luces bajas. En otras situaciones, el cambio debe hacerse con mayor anticipación. Por ejemplo, si nos cruzamos con un autobús o un camión o un cambio derrazante, hay que recordar que los conductores de estos vehículos están sentados a mayor altura nuestra que los conductores de automóviles o motocicletas. Si cambiamos a luces bajas por un momento en las curvas y cambio derrazante, podremos descubrir peatones u otros obstáculos al resplandor de las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario, sobre todo en las curvas. Manejo de luces en un adelantamiento. Tal como nos decía el profe Anthony, cuando nos acerquemos a un vehículo que va adelante, cambiemos a luces bajas para no encandilar al conductor que va adelante, a través de nuestro espejo retrovisor. Del espejo de él, que no vea las luces potentes porque también encandila. Aunque hay un dispositivo de antideslumbramiento, que se está bajito, el espejo retrovisor central. Los autobuses y camiones tienen espejos retrovisores más grandes, por eso baja las luces con mayor anticipación. Al adelantar, cambia a luces altas tan pronto tenga seguridad de no cegar a la persona conductora del vehículo que va adelante suyo. Puede haber curvas u obstáculos al lado izquierdo o al lado derecho de la vía, que no alcanzaremos a descubrir si vamos con luces bajas. Cuando adelantemos, recuerde que adelantar es traspasar el eje central de la cansada. Esto no se produce en una autopista ni en una carretera, sino que en una vía de doble tránsito. Cuando adelantemos, ayudemos a quien lo está haciendo o cuando nos adelanten a nosotros, conduciendo con luces altas tanto como sea posible. O sea, siempre conduzco con las luces altas en las zonas rurales. Y cuando nos adelanten, eso es lo que nos está diciendo acá, tratemos de tener las luces altas hasta que lleguen al límite del adelantamiento. Ya cuando nos pase el vehículo que nos está adelantando, entonces baja las luces cuando el vehículo aparezca oblicuamente a tu izquierda para evitar encandilar a la persona que lo conduce. Las luces altas de nuestro vehículo deben iluminar las vías a ambos durante el avance del vehículo anterior. Manejo de luces al estacionarnos. Cuando las estaciones en una vía pública sin luz, enciendan las luces de estacionamiento para asegurarnos de ser visibles. Podemos encender también nuestra iluminación interna. Debemos estacionar siempre al lado derecho en el sentido de tránsito, ¿cierto? ¿Recuerdan? A menos que haya una señal de tránsito al costado izquierdo que me autorice el estacionamiento. Si su vehículo ha sufrido alguna falla o desperfecto, es importante que instale con anticipación el triángulo para casos de emergencia. Si tu sistema eléctrico funciona, enciende también las luces intermitentes. ¿Por qué dices si tu sistema eléctrico funciona? Porque a veces el problema de el problema de habernos quedado en pana, como le llamamos nosotros, con algún desperfecto a veces es eléctrico. Acá tenemos otro videíto. Son bien sencillos, bien prudentes los videos, pero nos ayudan a comprender. Encendido de luces al conducir. El uso adecuado de las luces del vehículo es crucial para ver y ser visto, especialmente en condiciones de baja visibilidad. Reglas básicas. Encendido de luces, desde media hora después de la puesta del sol hasta media hora antes de su salida. Condiciones de visibilidad. Siempre que la visibilidad esté reducida, es obligatorio circular con las luces encendidas. Tipo de luces. Luces bajas. En vías urbanas con alumbrado público. Y luces altas en caminos y vías rurales. Recomendación adicional. Durante el día, aunque no sea obligatorio, es recomendable circular con las luces bajas encendidas para aumentar la visibilidad y ser percibidos a tiempo por peatones y otros conductores. Motocicletas. Las motocicletas deben circular siempre con la luz encendida en vías interurbanas, incluso durante el día y en condiciones de buena visibilidad. Para mejorar la seguridad en carretera, asegúrese de tener siempre las luces encendidas según las condiciones y tipo de vía. Este simple hábito puede marcar la diferencia entre ser visto o no y evitar posibles accidentes. Muchas gracias, profe Anthony, por esta tan buena dirección en los videos que realiza. Las luces de otro vehículo. Aquí vamos a revisar lo mismo que nos dice el profe Anthony. Dice, al conducir en la oscuridad, es importante que usted sepa reconocer a través de las luces los distintos tipos de vehículos con los que se puede encontrar. Punto número uno. Vehículos motorizados de cuatro o más ruedas. En la parte delantera, debería llevar dos focos que proyecten luz bajas y altas, dos luces de estacionamiento y dos destellantes de viraje. En la parte trasera, deberían llevar dos luces de estacionamiento, dos destellantes de viraje, dos de retroceso, dos luces rojas fijas dos de freno y una que ilumina la placa patentada del vehículo, de color blanca, por supuesto, y casi todos los vehículos disponen de una tercera luz de freno. Que es esa que está al costado de arriba. Luz de freno. Punto número dos. Vehículos de carga y locomoción colectiva. Los vehículos de carga y locomoción colectiva deben llevar además luces amarillas frontales en ambos extremos. Ahí lo tenemos. Frontales amarillas y traseras rojas. Dice ambos extremos de la parte superior de la carrocería que indiquen el ancho y altura máxima. También deben llevar luces rojas en los extremos de la parte superior trasera. Claro, cosa que indiquen, dice la ley, el ancho y la altura del vehículo. Las motocicletas y motonetas siempre deben llevar las luces encendidas. Aquí no pasa el reglamento de acuerdo a media hora posterior a la puesta de sol, sino que siempre deben llevar las luces encendidas. Parte delantera, un foco que proyecte luz baja y luz alta. Parte trasera, luz roja fija, luz de freno y dos luces destellantes que indiquen el viraje. Cambio de dirección. Los triciclos y bicicletas en la parte delantera deben llevar un foco que proyecte una luz frontal. Cualquiera me preguntaría, ¿es reglamentario? Sí, es reglamentario. Y en la parte trasera, luz roja fija. Número 5. Vehículos a tracción animal y carretones de mano. Deben llevar un farol en la parte delantera de cada uno de los costados que sobresalga de su estructura y que proyecte luz blanca hacia adelante y luz roja hacia atrás. Estos faros que indican lo que acabamos de leer. Carretones, carretelas, etc. Tenemos que tener presente que todas las luces que los vehículos proyectan hacia adelante son blancas o amarillas y las que proyectan hacia atrás son rojas con excepción de las de retroceso que son blancas y las de viraje traseras que pueden ser rojas o amarillas. Ya, ningún otro color está autorizado por el Ministerio de Transporte ni por la CONACEN. Otro elemento que, aunque no son luces, nos ayudan a identificar otros vehículos en la oscuridad son las huinchas retroreflectantes. Estos se ubican en la parte trasera y lateral de los vehículos de carga de mayor tamaño y también en los vehículos de transporte escolar. Además, la normativa indica que las bicicletas deben contar con reflectantes en sus ruedas en la parte trasera y horquilla delantera y trasera. Conducción de noche en zona urbana. Al conducir por una zona urbana que posea alumbrado público, usted no debe llevar a encendida las luces altas. Estamos hablando de zona urbana. Recuerde, zona rural, luces altas. Zona urbana, luces bajas. En estos lugares, cuente siempre con el hecho de que los peatones, ciclistas, niños u otros usuarios no siempre son lo suficientemente visibles. Además, actúa o debemos actuar como si fuera de día creyendo que se les puede ver muy bien a la luz de las luminarias. De esta circunstancia es necesario que nosotros pongamos especial atención ya que podemos resultar difícil descubrir a tiempo a estos usuarios. ¿Ya? Yo creo que hasta acá ya vamos bien. Alguna duda, consulta referente a lo que tenga. Luego, luego, en unos cinco minutos vamos a ir con algunas preguntas y respuestas referente al tema de hoy. Pero es importante también hacer las preguntas a los conductores, a los posibles conductores que estamos conectados, a nuestros amigos de Práctica TES, si tienen alguna duda o consulta con el libro. Es importante poder ayudar a nuestros alumnos que están conectados. Estamos, por ejemplo, estamos con Alejandro Olivares, estamos con Bárbara, estamos con Edith Núñez, Fernanda, estamos conectados con un alumno de manos que conectan, dice por acá, Hilda Herrera, con Jaime, con Carla Jara, con Lilibet, también está Lilibet, Lisbeth, Marcelo y Tiare, ¿cierto? Tenemos varios alumnos que ya se han conectado con nosotros. Así que estamos atentos a cualquier consulta en el chat, el chat se encuentra habilitado para todos que puedan conectarnos. Ya Hilda nos saludó cuando estábamos conversando y comenzando esta clase, así que desde ya saludamos a Hilda. Vamos a seguir con la lectura del libro para la conducción en Chile mientras quizás usted pueda hacer alguna pregunta. 7.2 Vamos con la conducción con carga. Dice una carga pesada puede modificar la maniobra de su vehículo. Por supuesto, según donde vaya la carga. Por tanto, no espere que el funcionamiento sea igual al que está acostumbrado a condiciones normales. La aceleración va a ser más lenta y la distancia para detenerse va a aumentar. Va a encontrar que se carga más en las curvas y va a necesitar más espacio para realizar un adelantamiento. Con una carga pesada en la parte posterior de su automóvil sentirá que el volante es más liviano. Estamos hablando de la parte trasera. Va a ser más liviano, lógico, porque se va a cargar desde atrás el vehículo y el volante va a quedar más liviano. Y el vehículo va a tender a girar más de lo esperado porque va a quedar liviano el volante. También puede salirse de foco los faros delanteros, diferente tipo de dirección. Con una carga pesada en la parte delantera va a tender a girar menos, todo lo contrario a lo anterior. Un porta equipaje en el techo o un pequeño remolque le van a permitir una distribución más uniforme en la carga. Al poner carga en el interior del vehículo no obstruya su visión de las esquinas traseras ni el campo visual menos del espejo retrovisor. Nunca lleve objetos duros que queden sueltos, eso es lo que quiere decir, con puntas o pesados en el estante de atrás, ya que con un pequeño choque o colisión o una frenada brusca pueden transformarse en verdaderos proyectiles. Al llevar carga extra la presión y el tamaño adecuado de los neumáticos es muy importante para su seguridad, es probable que los neumáticos necesiten más aire o quizás que sean de mayor tamaño. Debemos consultar para ello el manual del vehículo o quien lo ha vendido. Bueno, para la presión del neumático también es importante saber que los vehículos en el dintel de la puerta del piloto traen indicado cuánto es la normativa de aire o de presión que tiene que tener el neumático. Al transportar carga no debemos olvidar de controlar la sujeción de la parrilla que quede bien amarrada, estivada le llama mucho, asegurada, procure que la carga no pueda desplazarse al frenar, al girar o acelerar o sujétela firmemente. Si cubre la carga con una lona, considere el efecto del viento producido por la velocidad. No sobrecargue la parrilla. Tenga en cuenta la estabilidad del vehículo y la resistencia al techo. Si ves que un vehículo se le cae algún objeto de su carga, dé aviso a través de algún teléfono de SOS. Eso es muy importante. Ya, vamos a ir con algunas preguntitas de acuerdo a lo que tenemos y así vamos practicando netamente lo que hemos visto y por supuesto vamos a ir viendo algunas otras preguntas de carácter difícil que a veces se nos presentan. Ya, estimados amigos, vamos, vamos, vamos indicando la pregunta número uno dice en circunstancias especiales nuestra capacidad de calcular distancia depende de que veamos letra A bien en la oscuridad B correctamente los colores y contornos claros C bien si conducimos con lluvia o niebla puede ser una, pueden ser dos, pueden ser las tres. A ver, por acá Tiare nos dice la letra B pueden ser ambas o pueden ser las tres también en circunstancias especiales nuestra capacidad de calcular distancia depende de qué de que veamos bien en la oscuridad de que veamos correctamente los colores y los entornos claros de que veamos bien si conducimos con lluvia o niebla a ver, a ver, bien en la oscuridad esa que afuera según lo que ustedes dicen a ver, qué pasa con los demás ahí tenemos a Hilda, Marcelo y a Tiare con la letra B qué pasa con los demás a ver qué pasa con Fernanda con Carla Lilibet Lisbeth Marcelo vamos, vamos me dicen B y C ahí B dice Edith solamente una pueden ser más de una también por aquí yo veo que va a haber algún error así que atento Carla dice todas si las ponemos todas Carla dice todas vamos a ver Lisbeth dice todas todas pues chiquillos esto es importante que lo vamos practicando porque hay momentos en que van a tener que marcarlas todas vamos con la siguiente un conductor que lleva luces bajas descubrirá una persona con ropas oscuras a una distancia aproximadamente letra A 25 metros letra B 125 metros letra C 60 metros Hilda nos dice 25 metros Lisbeth 25 metros Tiare 25 metros Edith 25 metros Marcelo 25 metros correcta la respuesta recuerden que son 25 ropas oscuras 60 ropas claras 125 ropas reflectantes bien Carla alcanzó a entrar acá vamos con la siguiente cuando debería activarse el encendido de las luces del vehículo letra A cada vez que las condiciones de visibilidad lo hagan necesario y media hora después de la puesta de sol y hasta media hora antes de su salida B media hora antes de la puesta de sol y hasta media hora antes de su salida C cuando usted está muy atento a las condiciones de tránsito Lisbeth letra A Hilda Tiare Edith se inclinan por la letra A muy pero muy bien recuerden cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario como en lluvia niebla etc la letra B Carla podría haber sido pero si te das cuenta dice media hora antes de la puesta de sol aquí hay un revés es media hora después de la puesta de sol te fijas acá arriba después de la puesta de sol la puesta de sol es en el atardecer ya para que eso nos vamos grabando y podamos tener más que un aprendizaje de memoria una comprensión del medio vamos con la siguiente al conducir con neblina a la luz del día ¿qué luces debe encender usted? letra A las luces de estacionamiento letra B las luces delanteras bajas letra C las luces de advertencia de peligro letra D las luces delanteras altas tiare dice altas lisbeth letra D altas manos que conectan letra D altas marcelo letra D alta carla letra B bajas hilda bajas edith altas tiare dice no creo que puede ser la B ya aquí es importante porque sigamos esta línea para que no se nos olvide toda circunstancia adversa tal como dice tiare toda circunstancia adversa lluvia nieblina niebla hielo hielo todas esas conducciones deben ser luces delanteras bajas por el sentido de que nos indica tiare por el chat que rebota la luz por lo tanto debe ser la letra B baja nunca alta solamente es alta cuando las condiciones normales circulo por una vía rural o interurbana ya tengan claro eso solamente altas cuando circulo por una vía rural o interurbana recuerde interurbana es cuando está fuera del radio urbano o dentro del radio urbano pero corresponde a autopistas o carretera vamos con la siguiente luces bajas son letra A ¿cuál es la luz baja acá? la luz proyectada por los focos delanteros del vehículo en que el borde superior del alz luminoso es paralelo a la calzada y cuya potencia permite visualizar obstáculos a una distancia no inferior a 50 metros B su función es indicar la situación y el tamaño del vehículo acá nos está preguntando ¿qué son las luces bajas? es la luz proyectada letra C por los focos delanteros del vehículo en forma paralela a la calzada cuya potencia permite visualizar obstáculos a una distancia no inferior a 150 metros por acá tenemos a nuestro amigo o amiga de manos que conectan que nos dice la letra A Tiare letra A Lisbet letra A ¿cierto? acá tenemos que saber hasta cuánto proyecta el alz luminoso nada más y el alz luminoso de la luz baja proyecta tal como nos dice Edith como nos dice Carla Lisbet Tiare que nos dicen que proyecta 50 metros y eso es lo correcto la letra C podría confundirse uno en algún momento de indicarla pero la letra C que dice no inferior a 150 metros es lo que proyecta la luz alta no la luz baja la luz baja proyecta no inferior a 50 y la luz alta no inferior a 150 vamos con la siguiente ¿qué luces debe llevar el vehículo en las vías públicas urbanas? mire ahí está diciendo urbana altas cualquier tipo o bajas letra C nos dicen por acá Tiare Lisbet Marcelo Hilda manos que conectan Bárbara letra C ahí están en lo correcto ¿se acuerdan? memorizar esto solamente luces altas vías rurales o interurbanas ¿ya? muy bien Carla también alcanzó a entrar Edith de la misma forma vamos con la siguiente tratándose de conducción en zona urbana con alumbrado público usted letra A enciende las luces neblinera letra B no debe llevar sus luces altas encendidas letra C debe llevar todas sus luces encendidas letra D debe llevar encendidas sus luces altas ¿qué es lo correcto acá? si se trata de la conducción en zona urbana con alumbrado público Tiare me dice debe llevar encendidas sus luces altas estamos hablando urbana urbano Lisbeth nos dice luces neblinera Bárbara nos dice luces no debo llevar las luces altas encendidas Marcelo de la misma forma letra B a los que conecta letra B Tiare se inclinó por la letra B ahora Hilda letra B toda la razón ¿cierto? toda la razón Lisbeth bien Carla ¿por qué? porque acá me está diciendo que si se trata de una conducción en zona urbana acuérdense de esto les vuelvo a repetir que les va a servir de mucha ayuda luces altas solamente en zona rural no urbana o interurbana ¿qué significa interurbano? mire cuando ustedes le hablan de vehículos interurbano son aquellos que tienen más de 200 kilómetros de recorrido que unen las localidades puede ser desde Santiago a Concepción desde Santiago a Viña ya que unen localidades dentro de esos 200 kilómetros recorrido y más entonces ellos se van por carreteras o autopistas y también existen las interurbanas que son las que están dentro del radio urbano como las autopistas de Santiago que que conectan Américo Espúcio esas son vías interurbanas autopistas le llaman mucho también son vías interurbanas y ellas si ahí tengo que encender las luces ya pero solamente luces altas en la vía rural ya solamente en la vía rural en la interurbana según según el lugar según donde circule ya alumbrado público o no alumbrado público eso también es importante si no hay alumbrado público tienen que ser las luces altas pero la mayoría de las interurbanas tienen alumbrado público así que ahí deberían ser luces bajas seguimos vamos con la siguiente cuando se circule de noche por caminos mire cuando ya habla camino eso me está diciendo que es rural y vías rurales con luces encendidas y no se encuentren próximo ningún otro vehículo se utilizarán luces altas y bajas bajas o altas tiare c bárbara c manos que conectan c hilda c lisbeth c edith c carla c excelente ahí se entendió bien marcelo también alcanzó a entrar tu respuesta cuál es el nombre de manos que conectan para tenerlo acá registrado ya si en una carretera usa luces altas verá un peatón con luces altas ropa oscura 25 metros ropas claras 65 metros ropas reflectantes 125 metros da lo mismo el color de la ropa c ropa oscura 150 clara 300 reflectante 450 todos se inclinan por la letra c tiare lisbeth bárbara marcelo hilda edith y francisco aprovecho de saludar a francisco acá que lo tengo por aquí le acabo de preguntar tendría que haberle preguntado antes francisco francisco ya francisco ahí te dejé incorporado letra c cierto es fácil identificar esto referente a las luces altas porque es fácil identificar porque va de 150 en 150 150 300 y 450 no así las luces bajas que son la letra a 25 60 y 125 claro aquí son 60 pero es para confundirse vamos con la siguiente cuando conduzca con nieve usted debe llevar luces aquí no podemos equivocarnos luces altas luces de emergencias o luces bajas acá no podemos equivocarnos vamos carla tiare bárbara hilda edith marcelo francisco bien 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 excelente letra c todo letra c bajas cierto bajas muy bien cuál de las siguientes luces son reglamentarias en los vehículos letra a delantera blancas o amarillas b traseras rojas o c de viraje traseras rojas o amarillas pueden ser una o pueden ser todas o pueden ser dos tiare nos dice todas de la misma forma lisbeth bárbara nos dice que la ve no bárbara las traseras rojas m m m m carla todas francisco todas vamos con todas todas bien edith recuerden que las traseras también son de color rojo también pueden llevar color amarillo para los intermitentes de viraje o de retroceso blancas y las luces de las patentes blancas vamos con nos quedan dos los materiales los materiales reflectantes reflejan entre un 90 y 98 por ciento letra a falso y letra b verdadero verdadero nos dice lisbeth tiare marcelo francisco edith hilda bárbara nos dicen verdadero y todos los demás usuarios verdadero carla de la misma forma vamos a revisar si efectivamente es verdadero muy bien vamos a quedar muy bien en este repaso de del día de hoy donde estamos tratando la conducción en circunstancias especiales cuando usted usaría las luces de advertencia de peligro de su vehículo letra a cuando esté en pana y obstaculizando el tránsito letra b cuando esté en pana moviéndose lentamente letra c cuando esté siendo remolcado letra d cuando esté retrocediendo en alguna calle de poco tránsito tiare carla letra a francisco letra a lisbeth marcelo letra a edith letra a y es la correcta bien hilda alcanzó a entrar hilda herrera es la correcta porque mire muchos acá equivocan cuando esté en pana moviéndose lentamente y la verdad se acuerda lo que hablábamos de las luces intermitentes de estacionamiento o de seguridad que no debíamos nosotros utilizarla en movimiento siempre que esté el vehículo detenido muy bien no debe quedar alguna acá pero les voy a preguntar una a ver ahí me gusta mucho una de por acá que se la hago algunos conductores ya nos quedan dos minutitos así que en esos dos minutitos aquí miren el tiempo de reacción de un conductor puede aumentar cuando la calefacción está muy alta sí dice la el calor y el exceso de calefacción la b dice no el tiempo reacción disminuye con el calor y la c dice no no afecta en ningún caso a ver qué dicen ustedes qué dicen ustedes por acá algo nuevo no dice Lisbeth en cambio Marcelo dice que sí letra A Hilda también dice letra A dice que sí el calor y el exceso de calefacción Tiare dice que cree que es la A y aquí vamos a salir de varias dudas los demás me parece que están pensando vamos a revisar sí efectivamente viene Edith Núñez sí efectivamente el tiempo reacción de un conductor puede aumentar cuando la calefacción está muy alta sí tendemos a ser más lento dice Hilda Herrera correcto estamos adormilado que se llama somnolencia vamos con la última vamos con la última el tiempo de reacción del conductor no puede variar en una misma persona B solo puede variar en unas personas a otras C puede variar en una misma persona Tiare dice que puede variar en una misma persona Carla dice solo puede variar en unas personas a otras Hilda que puede variar en una misma persona de la misma forma Bárbara puede variar en una misma persona Francisco dice que solo puede variar en unas personas a otras de la misma forma Marcelo Edith dice que puede variar en una misma persona y Lisbeth y Lisbeth dice que puede variar en una misma persona Hilda dice depende de la circunstancia puede variar en una misma persona esa es la correcta le explico por qué el tiempo de reacción es el tiempo desde que el conductor percibe el peligro saca el pie del acelerador y presiona el freno entonces ese tiempo de reacción a veces es un segundo como promedio o según como esté el conductor depende de las circunstancias del conductor Hilda no de la vía del conductor ni del vehículo sino que del conductor la reacción cuando ustedes le hablen de reacción es el tiempo del conductor entonces letra A ¿no puede variar en una misma persona? sí puede variar en una misma persona porque a veces usted puede reaccionar en un segundo o en 0,8 óptimo o en 1,2 o en 1,5 puede variar sí puede variar en una misma persona entonces la letra A ya no sería la letra B solo puede variar en unas personas a otras también puede variar en una misma persona ¿ya? en la letra C en eso está direccionado sí no me apareció la de la reacción directa que es la que quería yo aquí está a ver puede ser la distancia de reacción se puede determinar en forma aproximada multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad o las dos primeras cifras dependiendo del caso ¿será verdadero o será falso? ya Tiare nos dice que es verdadero que la primera cifra de la velocidad o las dos primeras cifras se puede calcular la reacción ¿cierto? falso nos dice Carla falso Hilda nos dice verdadero y lamentablemente para ti Carla ahora nos dice que es verdadero bien muy bien es verdadero porque si usted va 60 kilómetros por hora se toma el número 6 y se multiplica por 3 y le daría como resultado 18 metros de reacción recuerde reacción es del conductor no es del vehículo ni el ni del clima ni de la calzada que esté resbaladosa resbaladiza no 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 ya vamos con la última ahora sí y nos vamos a descansar esta está buena esta está buena esta es la que quería miren la distancia de tensión total es igual a la suma de la distancia de reacción y la distancia de frenado aproximadamente cuál es la mínima distancia de tensión total en un asfalto seco si usted viaja a 90 kilómetros por hora 30 metros 120 metros 50 metros 70 metros oh tiare 27 y 45 oh y que seca francisco letra D francisco letra D 27 45 D marcelo edith D 70 metros ya es fácil como lo sacó la tiare y como lo sacaron usted hay algunos que se la saben de memoria pero ojo con eso miren yo les voy a contar algo acá un secreto fíjense ahí les puse una calculadora al ladito si yo saco la reacción es 9 por 3 ¿cierto? 27 tal como puso tiare en el chat 27 la reacción se la memoriza ¿cierto? 27 y después quiero sacar el frenado que se saca 9 el mismo número pero se multiplica por 5 45 ¿cierto? entonces 45 más 27 nos da 72 es la que más se aproxima es la que más se aproxima la letra D ¿por qué? porque nos da 72 45 más 27 esa es la que más se aproxima así se calcula pero ojo solamente lo va para calcular a 90 kilómetros por hora ¿ya? porque si lo calcula a 60 el 6 por el 5 no le va a servir solamente se puede calcular 90 kilómetros por hora de la forma que lo están calculando ustedes hablando del frenado del segundo ejercicio de tiare ¿ya? pero aquí estamos en lo correcto es muy importante que sepan esta respuesta ya estimados amigos muchísimas gracias por su sintonía por haber llegado hasta este momento de poder repasar como día lunes la clase B en el libro para la conducción en Chile hoy día hemos podido revisar todo el contenido de la conducción en circunstancias especiales así que muchas gracias por su atención como también por la participación en los ejercicios nos reencontramos mañana con los alumnos postulantes a la licencia profesional clase A a 1 a 2 a 3 a 4 y a 5 para poder revisar el libro del nuevo conductor profesional muchas gracias a todos los que están presentes nos volvemos a reencontrar recuerden día lunes 6 de la tarde clase B día martes y miércoles clase profesional a la misma hora 6 de la tarde muchas gracias por su sintonía nos estamos volviendo a reencontrar en las plataformas chao chao cuídense gracias a todos gracias Bárbara gracias Edith Francisco Hilda Jaime Lisbeth Marcelo Contreras Tiare y todos los demás que han estado conectados chao chao gracias Lisbeth por tus comentarios acá la tengo vamos inmediatamente eso gracias a todos los demás